¿Tienes algún piercing en el pupo? Pregunto. Espero que pupo no sea lo que estoy pensando. Y no, no tengo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, Karim, dime. Ahora mismo ha caído. Ha caído un colacao. Ya estaba rico. Me quiero portar mal con vos. La indiferencia si tienes un mal día te afecta. Es que es eso. Si te gusta, esto sí que tengo una buena noche. Gracias, Josep. Hola. Thank you, Big Man. Gracias. Muchas gracias. ¿Le puedo decir algo? Karim, ya te dije que sí. Ya te dije que sí, Boas, Felipe. Hasta mañana, hasta mañana, Josep. Te hace juego. Gracias, Big Man. Ay, ¿le puedo decir algo otra vez? My name is Memis. Gracias, Big Man. ¿La pasta? No. Gracias, Josep. Gracias, Big Man. Thank you. Thank you, Big Man. Thank you so much. Thank you. Thank you so, so much. Me enamoraste tanto desde que te vi que si fuera gato en mis siete vidas jamás te olvidaría. O... Thank you. Thank you. Thank you. Adiós. O sea, ¿donas esa cantidad y luego te vas? Adiós, muchas gracias, Big Man. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Te mando besitos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y puedes estar en el directo siempre que quieras, ¿eh? No hace falta que te vayas, hombre. No, mira si sigo de moderador. Sí, si estás de moderador. Si estás porque se te ve... Hay un iconito al lado que pone que eres moderador. Hola, Manuel. ¿De dónde sale el nombre Memis, por casualidad? Es un apodo que me pusieron desde pequeñita. Noemi Memis. Es un apodo cariñoso. Saluda, amiga. Cuídate, un abrazo fuerte para ti. Un besito. Pero tú también, cuídate mucho, Wilmer. Que te vaya todo muy bien. Saludos, Lima, Perú. Saludos. Gracias, Big Man. Muchas gracias. Chicos, cuando me río se me nota esta vena. Gracias, Big Man. ¿De dónde eres? Soy de España. Te veo y veo a mi hermana cuando era jovencita. Tan sensible, tan buena gente. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Todd. Málaga. No, Madrid. Gracias, Ed. Es una barbaridad cuánta gente me sigue en TikTok. Hola, Mauricio. Hola. ¿Eres soltera, casada, divorciada o en busca? Soy soltera y no estoy buscando nada. No me digo nada si me lo va a regalar. ¿Qué? Ah, pues, Chuli. No me esperaba que fuera por eso, la verdad. Sí, sí, sí. Saludos de Asturias. Saludos españoles por el mundo. Me gusta tu nombre. Sí, es... Es mi apodo. Desde muy pequeñita. Siempre fui, Memis. Why, God. Memis, mi nombre sí, te no cambias nunca. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Adam. Ala, Madrid. Ala. Qué ojos tenés, punetos, guapa, ¿qué? Hola, salud de Colombia. Hola, Ortiz. Ay, me pica un montón el pecho. No sé por qué. Sí, sí me lo han dicho. Tus ojos verdes. No son verdes, son marrones. Tírame un beso. Soy seguidor tuyo desde hace tiempo. Saludos de Paraguay. Saludos, Ricardo. Habla muy tranquila. Gracias. Gracias por la rosita, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Josep. Hola, Matthew. ¿Eres de España? Sí. Soy española. Hola, Wilkie. Elirroja, ¿por qué tan perdida? Gracias, Kat. Pero no dones, Kat, que tú donas un montón siempre. Tú donas un montón siempre. No hace falta que dones. ¿Te gustan solo españoles o quizás hay algún latino por ahí? A mí me gustan las personas en general. Yo no me fijo en su procedencia. Me fijo en que sea buena persona, que sepa respetarme, que sepa quererme. Qué hermosa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, mi misa, un gusto. Qué adorable eres. Cuídate. Oh, muchas gracias. Igualmente. Cuídate mucho y espero verte otra vez por directos. Y gracias por donar, de verdad. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La primera española que no es racista. ¿Cómo? Hola, mi Juan. Por favor, mira mi testimonio de lo oculto. A Jesucristo. ¿Qué? ¿De qué va este canal? Un poco de todo. Uy. Saludos a Argentina. Hola. Saludos. Me encanta el acento argentino. Hola, querida esposa. Hola. Una de las pocas personas que se fija eso hoy en día. ¿En qué? Saludos. Soy de Guatemala. Saludos, Toni. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Y dicen que los españoles... Pues no sé decirte, Víctor, porque... No sé. A mí no... Yo, vamos... No me he cruzado con gente española que sea racista. No me junto con gente que sea racista. ¿Has ido a Viena? No. Pero me encantaría. Sí, confirmo, dice Dani. Pues... Ya está confirmado. Buenas noches. Va, amor. ¿Cuántas rositas ya pagas directo? 200 rosas. Lo dije antes. Gracias, Peque. Ni que la persona sea buena gente. También. ¿De dónde eres? España. Hi, how are you doing today? I'm doing... Working. Te mando las dientas honrositas que recibo a cambio. Bueno, yo ya dije que apagaba directo. ¿Tienes Telegram, guapa? No. Sí, pero ¿de dónde? ¿No eres andaluza? No. Vivo en Madrid. Hi, Wilmer. Gracias, Dani. Gracias. ¿Cuánto mides? 1'57. Soy muy pequeñita. Y no lo digo por el meme de... Soy muy pequeña, mírenme. Sino que soy pequeña. Y yo de... No tiene nada.